Para Isolina Bueno, los últimos tres meses han sido muy preocupantes, pues a su casa de estrato 3 en el barrio Río de Oro de Girón, ha llegado el recibo del agua y alcantarillado por 152 mil pesos, casi el doble de lo que venía pagando. Y asegura que muchos vecinos de esta zona, en límites con el barrio Santa Cruz, están siendo víctimas de la misma situación. Es que francamente en el barrio Río de Oro están llegando los recibos demasiado caros, carísimos. Entonces queremos, porque es que de la noche a la mañana se nos trepó tanto los servicios. Yo pagaba 83, 90, así hasta 90, pero es que ahorita hace como 3, 4, 5 meses se nos ha venido templando demasiado, que ya ahorita nos llegó una alza, pero tenaz, de 100, nos llegó de, aquí está el precio, de 152 mil. Por considerar injusta y lesiva esta sorpresiva alza en el valor del servicio, Isolina le solicita al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga que revise lo que está ocurriendo y rectifique las tarifas que les impusieron en estos últimos meses. Queremos que nos digan por qué fue esa alza, por qué, por qué nos están cobrando demasiado eso en el barrio Río de Oro de Girón, por qué tanto, allá es estrato 3, pero yo me doy cuenta en muchos estratos que es estrato 3 y les llegan oficios más baratos. La ciudadana agregó que si es necesario los habitantes de ese sector de Girón que se consideran afectados saldrán a protestar para que les den un tratamiento justo y razonable.